Ropas oscuras, elementos de paja, restos de animales o sacos de esparto... ...son el denominador común en la vestimenta de los feos o farrapeiros... ...que protagonizaron por primera vez su regreso al calendario del entroido de Bande. Tras la recuperación de la figura por parte de varios vecinos del municipio... ...y su improvisada escenificación en el invierno del año pasado... ...la comitiva oficial la formaban una docena de feos... ...y el peculiar Carneiro, quien hizo rabiar a todo aquel que le salía al paso.